El estacionamiento Pero no podemos grabar adentro por eso Saluda El estacionamiento Ahí pueden ver todas las motos Y todos los coches Templo Templo donde hay varios templos ¿Vale? Y este es uno donde Bueno, si han visto el dije de Lee Este es el Buda que ellos tienen Ah, Sanjo Están dando plátano A la tortuga come paz pero como que se tiene derecho humano también se alimenta fruta como siempre es que es un buda para pedir por salud salud por familia muy bueno estudio estos son inciensos gigantes pueden ver que están prendidos peticiones que hacen también ponen velas depende de tu necesidad salud de puestos de la escuela de los creyentes que una señora nos saludo ahorita no saludo porque iba grabando dijo y nosotros obviamente le contestamos aquí se ve más el buda que trae y yo he visto que se usa mucho el buda bueno que normalmente cuando estamos en méxico que todo el mundo lo ha visto que es el panzón cita para que no se confundan es de lo tienen que usar las chicas por todo lo de y no podemos arriba de esa torruga grande hay una bebecita bebecitas de dante y de yes y es muy interesante esto para mí porque es la primera vez que lo veo es un basurero pero es un basurero en forma de muchas cosas pero es basurero e imagínense que padre cuando dice lee que hace mucho tiempo se usaba porque no puede llenar mucho que limpiar constantemente vacías constantemente basura no de sorpresa para el abuelo de lee no sabe que llegamos a visitarlo y obviamente ellos están divinando